La mujer ajena Son tres cosas buenas La mujer ajena Son tres cosas buenas Todo el que la toca Dice que es sabrosa Todo el que la toca Dice que es sabrosa Adiós mariposa Que te guarde el cielo Adiós mariposa Que te guarde el cielo Cómo son las cosas Porque me provocan Cómo son las cosas Porque me provocan Un galón para ti 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 ¡No, niño, párame! La mujer ajena, son tres cosas buenas La mujer ajena, son tres cosas buenas Todo el que la toca, dice que es sabrosa Todo el que la toca, dice que es sabrosa Adiós mariposa, que te guarde el cielo Cómo son las cosas, porque yo te quiero Cómo son las cosas, porque me provocan Un aló para ti, un aló para ti 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 La mujer ajena, son tres cosas buenas La mujer ajena, son tres cosas buenas Todo el que la toca, dice que es sabrosa Todo el que la toca, dice que es sabrosa Adiós mariposa, que te guarde el cielo Adiós mariposa, que te guarde el cielo Cómo son las cosas, porque me provocan Cómo son las cosas, porque me provocan Un aló para ti 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 Un aló para ti